Hola mis amigas y amigos, fieles seguidores de este su programa con tus propias manos para toda la familia para todos aquellos que gustan de las manualidades y todo lo relacionado con las artes y los oficios muchas gracias por estar ahí muchas gracias por darnos su tiempo muchas gracias a dios que nos lo permite también sobre todas las cosas señores hoy le tenemos un tema muy interesante un tema bastante fácil de hacer basta con tener cartón y marcadores así como usted lo oye cartón de caja y marcadores o felpas permanentes de color negro así que no van a gastar muchos colores y mortificándose de qué color aquí qué color allá así que prepárense porque hoy vamos a trabajar con cuadros con figuras geométricas con marcadores negros a blanco y negro porque el fondo es blanco o el fondo es negro todo depende así que en unos segunditos estaremos aquí que no van a gastar muchas gracias por ver el video no van a gastar muchas gracias por Mirenlo ahí, los tenemos circulares, los tenemos cuadrados, los tenemos triangulares, muy fáciles de hacer, no hay que mortificarse. Los circulares por ejemplo yo lo hice con tapas de diferentes tamaños o con frascos, con tapitas de botellón, con tapitas de leche, con lo que usted tenga a mano, con un compás, con lo que sea. Entonces sobre fondo blanco, pero puede ser a la inversa. Ahora como estamos trabajando con marcadores negros permanentes, por eso es preferible que el fondo sea blanco. Y tenemos aquí nuestra materia prima que es un cartón de caja común y corriente. La parte lisa de un cartón de caja ustedes la escogen. Si no tienen la parte lisa ustedes pueden comprar el cartón que lo venden en librerías, pero la idea es que ustedes reciclen. Entonces pueden darle un fondo también de pintura acrílica con el método del moteado como nosotros les hemos enseñado. Pintura acrílica y una motita se seca y luego trabajan. Como los marcadores son, marcadores permanentes se adaptan muy bien. Pueden utilizar pintura también, por qué no. Pero es mucho más fácil que un marcador. Esa es la idea. También pueden colocarle en el fondo una cartulina blanca, un pedazo de cartulina blanca. Vamos a ver. Esto es una hoja, pero para que entiendan lo que les quiero decir. Al tamaño. En caso de que el cartón tenga algo impreso o sea color natural así y no sea blanco, ustedes le pueden colocar en el fondo un papel bond grueso o una cartulina al tamaño. Pero como ya lo tenemos así, manos a la obra. Lo primero que yo hice fue fijarme en el internet y transferir así a la vista estos dibujos. Lo que tienen el cotejo, la línea de cotejo aquí arriba, son los que ya yo he hecho. Ustedes pueden hacer así. Cuadritos, rayitas, círculos y de un solo diseño se puede hacer infinidad de combinaciones. Eso se ve precioso en una pared. En una pared blanca, en una pared roja que usted tenga en la sala. Aunque sean de cartón no importa. Lo importante es que no se mojen. Eso es lo importante. Entonces, yo tengo aquí sobre la mesa dos. Voy a mostrarlo para que ustedes vean que eso es una caja común y corriente. ¿Qué pasa? Esta caja la hice yo. Yo compré los cartones o me regalaron los cartones o los saqué de una caja y la hice. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Otra idea. Con una caja de zapatos. Ustedes van a una de las tiendas de cualquier plaza, del Conde, de cualquier plaza y piden, porque a veces esas tiendas tienen muchas cajas de zapatos así arrumbadas, piden cajas similares. ¿Verdad? Que no sean de diferentes tamaños. Cajas de zapatos sin la tapa, así huecas. Y le dan el método del moteado por encima o le ponen la cartulina que yo les dije y sobre cajas de zapatos porque esa es la idea. Realmente esa es la idea. Sobre cajas de zapatos ustedes hacen este diseño. ¿Ok? Así que no se mortifiquen si no encuentran cartón así, si no pueden comprar su cartón, si no consiguen la caja. Bueno, pues vamos a hacer ahora un diseño muy fácil. El más fácil de todo lo que está ahí, de todo lo que yo he hecho de todo, de verdad, ha sido el que tiene las curvas allí, tipo cebra. Ese ha sido el más fácil porque sin calcular, me da la ganario, sin medidas, sin nada, yo sencillamente tomé mi cartón e hice así. Miren. Ahora voy a hacer las líneas un poco más finas para que ustedes vean y con más movimiento. Que esto no tiene ciencia. Esto lo pueden hacer los niños. Lo puede hacer cualquier persona. No me vengan con que no tiene pulso porque esto, para esto no hay que tener pulso. ¿Ya? Aquí yo hice mi diseño. Ahora, ahora sí, hay que tener pulso. Porque vamos a rellenar con un marcador permanente. Si el marcador es de buena calidad, no van a gastar muchos, ¿eh? No van a gastar mucho marcador. Comienzo a rellenar uniformemente. Algo que les voy a decir es que cuando se está trabajando así con marcador, por favor, mantengan el trazo uniforme. Tampoco es que vamos a estar haciendo así y así y así, no. Si ustedes están así verticalmente, hacia arriba, ¿verdad? Pues mantengamos el trazo uniforme para que no se vea mal tampoco, ¿verdad? Que no nos queden chivos, como decimos aquí. Y ya termine la primera curva, ¿ven? Perfecto. Voy a seguir con la segunda curva. Y así sucesivamente. Si no tengo pulso, me tomo mi tiempo. Si no puedo hacer esto, hago como un tablero. Y el tablero, una idea muy buena es que el tablero, por ejemplo, este que yo tengo aquí. Puedo hacer cuadros grandes, cuadros pequeños, puedo combinar el mismo tema con diferentes tamaños y sale una combinación perfecta con todos los cuadros que yo quiera poner. Sin exagerar, pero esto es bueno poner muchos cuadros en la pared. Por ejemplo, no solamente uno. Si usted va a hacer uno, que sea grande, ¿ok? Pero lo bonito de esto es que se combinen 3, 4, 5, 6 en una misma pared, así sí. Y si usted tomó el tema de los cuadros, para no romperse mucho la cabeza pensando en diferentes diseños, haga los cuadros entonces de diferentes tamaños. Cuadros finos, cuadros pequeños, cuadros grandes y así. Cuadros diminutos, también puede variar el tamaño, pero lo ideal es que utilicen cajas de zapatos. Esa caja de zapatos de los niños se vería fenómeno, ¿ok? Muy fenomenal que ustedes utilicen esas cajitas de zapatos de los niños y para adornar la misma habitación de los niños podrían cambiar el color. En vez de blanco y negro podrían utilizar marcadores con colores permanentes rojo, rosado, amarillo, verde y así. Entonces vamos a rellenar esto. Ustedes ven que esto es cuestión nada más de un poquito de tiempo. Tienen dos o tres marcadores, los descansan porque a veces se secan. Y así. ¿Ya? Eso es todo. Claro, yo les voy a enseñar cómo hacer si usted no tiene caja. Si usted quiere hacer la caja con sus propias manos y con su cartón, yo les voy a enseñar cómo. ¿Ok? ¿Ven qué lindo está quedando? Y este, por más que yo quiera imitar el que yo tengo allí, es diferente. O sea que ningún diseño me va a quedar igual. A menos que yo lo calque. ¿Ok? Puedo también hacer las rayas, en vez de verticales, las puedo hacer así, horizontales. Puedo hacer unas combinaciones increíbles. Todo es cuestión de sentarme primero a planificar porque para todo hay que planificar. Aunque cuando yo estoy trabajando muchas veces, en el interín se me ocurran ideas, pero al principio debe haber un boceto, debe haber algo en la mente, algo que usted haya concebido primero, ¿verdad? Bueno, pues ya lo único que me queda es una curvita para luego entonces proceder a armar mi cajita, ¿verdad? Vamos a aprovechar para hacer la pausita que nos queda y no se muevan porque esto se pone bueno. Regresamos. Aquí están. Este es el programa con tus propias manos para toda la familia, para todos aquellos que gustan de las manualidades y todo lo relacionado con las artes y los oficios. Estamos haciendo en el día de hoy cuadros blanco y negro de cartón con un aire de retro, ¿verdad? Porque esto es, además de que estamos utilizando figuras geométricas, es un aire como de retro, así. Entonces, son unos cuadros psicodélicos también porque si usted se queda mirándolo así, profundamente, se va, se va, se va, se va como la bola en el estadio y como que se transporta, parecen laberintos también, ¿verdad? Por ejemplo, el de los cuadritos allí se ve como si fueran segunda dimensión, tercera dimensión y hasta cuarta dimensión. Si lo hacemos con cuadritos así, pequeñitos, bien profundos y muchos, 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 podemos hasta confundirnos y tener ciertas alucinaciones. Por eso le llamo también cuadros psicodélicos. Entonces, ya yo terminé este que se parece mucho al de allí de la esquina, miren, pero tiene una ligera variación. O sea que nada me va a salir igual. Yo le decía ahorita que si yo escogía el tema de los cuadritos, yo podía hacer cuadros pequeños, cuadros grandes, cuadros mucho más grandes que los que están ahí o mucho más pequeños que los que están ahí y podía combinar seis, por ejemplo, seis cuadros en mi pared blanca, fondo blanco o fondo negro. La gente le tiene miedo a los fondos negros a veces, pero todo depende, todo depende de cómo usted decore. A veces una pared negra bien aplicada en un salón con una dimensión adecuada queda muy bien, muy elegante. Aquí yo tengo otro. Fíjense, esto es una variación o variedad de los cuadros, pero ya este lo voy a comparar con el que tengo allí. Ya esto tiene los cuadros inclinados, fíjense. ¿Lo ven? Una variedad. ¿Y qué yo hice aquí? Yo no los rellené todos. Yo le dejé una parte así como blanca y eso, ¿ves? Y ya es una variedad. Yo puedo hacer ese tema de colores si quiero, o lo puedo dejar blanco y negro, pero también puedo rellenarlos todos o no rellenarlos, o mejor dicho, todos no, todos los que van de negro, ¿verdad? Y así. Entonces, voy a enseñarles ahora cómo yo hice la caja. Fíjense, yo tengo estos cartones cortados ya a una medida aproximada 8,5 por 11. ¿Verdad? No es 8,5 por 11 exacto, pero es aproximado. Entonces, esos cuadros yo cogí. Puede ser la profundidad, yo se lo puedo dar como yo quiera, pero la idea era cortar, o sea que con tres cartones como ese, yo saco mis partes. La idea es que se parezca a una caja de zapatos. Esa es la idea. Entonces, con silicón frío, voy a dejar este por aquí, voy a utilizar el que hice de modelo. Con silicón frío, miren, yo corté uno por mitad, el mismo largo. Primero, para no enredarme, claro, después que yo hago 10 cuadros de eso, 8 cuadros de eso, ya yo sé la medida, pero corté uno por mitad, entonces, fíjense de qué manera más fácil yo hago mi caja. Muy, pero muy fácil. Lo hago así, calculo que esto va aquí, lo voy a pegar. Ahora, no se mortifiquen por eso. Ya yo les dije, lo ideal es que se consigan cajas de zapatos. ¿Dónde la consigue? No tiene que comprar zapatos. Usted va a unas tiendas y se habla con la persona que está ahí, le dice a la persona, déjame cambiar este porque ya hay uno parecido. Voy a utilizar este, ¿verdad? Este es diferente. Usted va y le dice a la persona que está en la tienda que le consigan las cajas de zapatos, eso es gratis, no se lo van a cobrar, se lo van a regalar. Aquí está. El silicón pega rápido, pero hay que darle su ayudadita. Traten de que no se le ensucie el trabajo, así que con mucho cuidado. Aquí. Si quieren, pueden pintar estas paredes de negro también, pero yo las voy a dejar de blanco. No estoy viendo de qué lado. Aquí. Ok. Lo más fácil son con cajas de zapatos, definitivamente. Y barato. Vamos a suponer que en su casa usted tenga 10 muchachos y tenga que comprarle 10 pares de zapatos, porque van para la escuela. Entonces, usted coge esa caja, la guarda, la pinta de blanco al fondo, con pintura acrílica, o si no, usted le pone un cartón, una cartulina, o le pone una hoja de maquinilla. ¿Ya? Aquí está. Ahora, antes de yo cortar la medida, yo primero voy a cerciorar de que el hueco de adentro, mire, lo voy a poner racorrazo. No debo ponerlo encima, porque si lo pongo encima, se me van a ver los canalitos por aquí, entonces yo lo voy a poner ahí, para que el trabajo quede de lo más limpio. Es una caja, señores. Es una caja. Miren qué fácil. Lo puedo colocar en mi pared, todos esos cuadros los puedo colocar en mi pared, en la pared de mi sala, en la pared de la habitación, y son tan útiles que detrás de los cuadros, de las cajas, yo puedo colocar algo, un escondite secreto. Y nadie se va a imaginar que yo tengo las cosas ahí, ¿verdad? Pero yo lo dije. Yo lo dije ya. Qué cosa, ¿no? Ya yo lo dije. Por ejemplo, ven, ustedes tienen eso en la pared, y aquí, en la parte de abajo, ustedes ponen sus cosas. Un escondite secreto. Ya vamos a pegar la última tapa, y lo vamos a colocar allí para que ustedes vean qué lindo se ve. Este tamaño, fue un tamaño que yo quise darle porque tenía los cartones así ya cortados, pero si ustedes quieren hacerlo más grande, más pequeños, eso es opción de ustedes. Dependiendo de la pared que tengan también, si lo quieren hacer con caja de zapatos, mucho mejor todavía, porque esa es la idea, que reciclemos. Con figuras geométricas, queda fenomenal. Con una simple regla, o en el caso de los círculos, con tapas, usted puede hacer hermosos diseños. También se pueden hacer con, con espirales, con estos cartabones que utilizan los arquitectos y los ingenieros, que son espirales así. Muchos diseños. Miren, ya eso está listo. Prácticamente, no necesita ni siquiera que le coloquemos nada detrás para enganchar, porque la misma caja va a servir para colgar. ¿Ven? Qué fácil. Está calientita, acabada de hacer. Vamos a poner aquí. Y fíjense qué belleza. Incluso, no necesariamente tiene que estar sobre la pared, o pegada en una pared. Ustedes también lo pueden poner en una mesa, por ejemplo, en la habitación o algo, una mesa grande que tengan para estudiar o su escritorio. Y lo pueden poner de fondo y apoyado uno sobre el otro. Encima pueden poner los otros y así, se ve bien bonito. Pueden llenar una pared completa. Ustedes se imaginan una pared pequeña, ¿verdad? Llena de cuadritos de eso. Increíble. Así que pónganse en eso, pónganse a trabajar, pónganse a dejar volar su imaginación. Si no tienen idea, busquen en el internet. Fíjense estos diseños que yo me puse a inventar. También me fijé. Aquí hay uno parecido a los panales de abeja. Ese debe dar mucha lucha porque hasta dibujándolo me salió mal. Este tiene círculos así finos. Este tiene círculos llenos, rellenos. Este tiene rayitas y círculos. O sea, hagan diferente. Este no tiene nada. Ya se me ocurrirá algo. ¿Ven? O sea, pónganse a inventar y vamos a colocar entonces esos tres que están ahí encima de aquello que yo tengo allá. ¿Qué les parece? Vamos a ver cómo queda. Con mucho cuidado porque este está acabadito de hacer. Despacio, despacio, despacio. aquí y no pesa nada. Qué lindo se ve. Así. ¿Ven? Bello. Vamos a poner el otro entonces. Precioso. ¿Ven? Es más, yo creo que en una pared con tres clavos está bien. Me faltó otro cuadro, pero me tengo que ponerle una chincheta. Bueno, esto es una pirámide, pero entonces el que tengo allí, por ejemplo, voy a poner esto aquí primero. Esto porque es una pared de playbook, pero una pared de cemento, ay no, en una pared de cemento ustedes tendrán que clavar un clavito, un clavito mágico o algo así. ahora sí. ¿Ven? El que yo tengo allí lo voy a terminar para ponerlo ahí. Esto está perfecto. ¿Verdad que sí? Que quedó bonito. Bien. También puedo darle un respiro porque ese no está colocado, pero lo ideal es que se ponga así. ¿Ven? Que se dé un espacio. ¿Ven? O sea que yo le decía ahorita que si yo tengo una pared más o menos así como esa, blanca, porque así sobre el fondo rojo como que no queda muy bien. Si tengo una pared así blanca o negra, si es negra la pared, yo quisiera entonces que el color blanco resaltara más. Si la pared es blanca, entonces el color negro va a resaltar más para que no se vea muy saturado. Entonces, imagínense ustedes que tengan una pared en un rincón de la sala o en una habitación o algo así y que ustedes quieren rellenar eso entero de cabo a rabo. Ustedes hacen así, cuatro, cuatro, cuatro y eso se ve de lo más bien. ¿Qué les parece? ¿Bien? Bueno, pues está bien. Solo es cuestión de ponerse a inventar, pero la idea es que sea con caja de zapatos. Lo repito porque mucha gente como que se estresa pensando que dónde consigo el cartón, que yo hago con caja de zapatos y ya, no le den mente. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que esto y muchas otras cosas malas podemos hacer con nuestras propias malas. ¡Gracias!